Como una continuación del debate en el Pleno, algunas bancadas reaccionaron de distinto modo al rechazo de la moción de vacancia presidencial. Desde la Plaza Bolívar, Renovación Popular, que impulsó este pedido, consideró que se ha enviado un mensaje al gobierno. Que entienda que es un llamado a atención serio sobre su actitud y su forma de gobernar, y que entienda que el Congreso está para fiscalizar, está para controlar. Hay muchas denuncias que están en curso, hay órdenes de detención también en camino, o sea que esto va a tener para largo todavía. Y también decirle a los señores ministros que han estado aquí que ya se pongan a trabajar, que han perdido todo un día para una labor que nadie los ha llamado, como defensores del presidente. Perú Libre, en cambio, consideró que el rechazo a la vacancia es un triunfo para la democracia y la gobernabilidad. La gobernabilidad de nuestro país está garantizada porque hay un Congreso que aquí está defendiendo lo que legítimamente le corresponde a todos los peruanos. El Perú en esta noche ha visto los resultados. Democracia dos, vacadores cero. Desde aquí llamamos a todos los sectores en coadyuvar a una gobernabilidad y a solucionar los grandes problemas del país. ¡Viva el Perú, carajo! Para otros congresistas no hubo sorpresas en la votación. Este era un resultado que se esperaba porque no hay los votos para la vacancia. Ojalá que este capítulo se pueda cerrar y que podamos más bien caminar en beneficio de la población y construir esa agenda que tanto insistimos. Las tres bancadas señalaron que ahora el gobierno debe trabajar para atender necesidades urgentes de la población.